Porque tu seguridad es importante, Golden Byte instala con paquetes desde $6,800 pesos cámaras de seguridad para tu hogar, para tu empresa. Sabemos que tu seguridad es importante y somos completamente profesionales en este servicio. Nosotros tenemos instalación para que tu puedas ver esas cámaras en tu teléfono celular o en tu computadora desde tu casa para poder cuidar tu negocio. Independientemente de todo esto, nuestros equipos graban absolutamente todo lo que se está viendo en tu negocio, en tu empresa o en tu casa. Ya no seas víctima de la inseguridad. Ven y adquiere tu equipo de grabadoras y cámaras de VR para tu empresa o para tu hogar. Ven y acércate a Golden Byte.